Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Estas fueron las palabras que el presidente de México meses atrás dijo en su visita a Palenque, Chiapas, para no contraer COVID-19. Sin embargo, este domingo, 24 de enero de 2021, informó que había contraído el virus. El mandatario mexicano publicó en su cuenta de Twitter que se encuentra con síntomas leves y con atención médica. Posteriormente, a través de las redes sociales, sus homólogos y líderes políticos expresaron su preocupación y afecto por el mandatario y el pueblo mexicano. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, dijo en Twitter, Lamento escuchar estas noticias, López Obrador, Sofía y yo, les deseamos una rápida y completa recuperación del virus. A la lista se sumaron el presidente de España, Pedro Sánchez, Alberto Fernández de Argentina, Nicolás Maduro, el expresidente de Bolivia, Evo Morales e incluso los exmandatarios mexicanos, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Cabe recordar que, pese al alto número de contagios de COVID-19 en México, el presidente de la República en múltiples ocasiones se negó a utilizar el cubrebocas y así participaba en eventos y reuniones. Tan solo este fin de semana estuvo presente en tres eventos en San Luis Potosí. El 24 de enero estuvo compartiendo espacio y actividad con Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León y diversos empresarios. El 22 de enero tuvo una llamada con Joe Biden y ahí estuvo acompañado del canciller Marcelo Ebrard, Alfonso Romo y una traductora. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.